Te dejo gritar, a las demás, a otras, no te estoy deteniendo, andarte, andarte, solo temblor en los labios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te ofrezco un abrazo más fuerte? No, mis abrazos están rotos. Abiertos. Estamos libres. Gracias. 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 Gracias.